Empieza. Eh, Juan, el material, los aros y todo eso, ordénalo. Venga, empieza. Vale, chicos, por favor, no me hagan unitar mucho que estoy un poquillo aquí en la forma de la obra. ¿De bien? No, a ver, de dentro. Vale, chicos, lo que mi juego es escapa, se llama escapa, huye y mana. Es como una pichita de un tránsulo, vamos a tener que pasar los tránsulos, que le voy a poner el ejemplo, coger el balón, llegar hasta allí, y sin pasar la línea amarilla, intentar enfrentar dentro de los árboles. Eh, gana el equipo que haya conseguido enfrentar seis veces antes que lo producir. Solo hay una oportunidad de la balanza por persona, eh, cada vez que hace el tiempo, ¿vale? Entonces, equipo que voy a dividir, que pone, eh, en fina del tránsulo, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, uno, cinco, seis, cuatro, cinco, uno, seis, cinco, cinco, dos, Si no, ven buscando al señor. eso es lo que me siento lo que le voy a hacer solo uno de los brazos voy a dejar esta maldita para que se pueda que hagan y tengo que la noche le queda en la fuerza en la fuerza pasamos de bajo como el otro la pelota coge la pelota y sin pasar la línea continua amarilla la va a intentar cuando haya entrado cojo la pelota se la doy en la fila te coloco No puede salir hasta que no le da el balón. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ahora qué está ahí? ¿Cuándo tiene la pelota? ¿Ahora qué está ahí? ¿Cuándo tiene la pelota? ¿Preparados? ¡Listo! ¡Ya! ¿Se quiere? ¡No, no! ¡No, no! La pelota! ¡El número uno! ¡Alguna! Los y alamor! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Que le arroje, que le arroje, que buena! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! ¡La culpa de ese año! ¡La vida no va a ocupar un piso! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y aquí hay que seguir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Vaya, vamos! ¡Con una vuelta! Vamos a hacer un poco, pero por pareja. Ya creo que no se pueden soltar. Ahora voy a pasar por allá abajo, y la barra con los pies desde aquí. ¡Soltar! Si me suelto, pues me cuesta y me corrija. ¡Ya salte! ¡Soltar! ¡Soltar! ¡Que me den diez vueltas! ¡Se atreverán mucho, mucho! ¡Vamos a ver el cobol! ¡Ven cinco vueltas! ¡Aparejo! ¡Hace etapa! ¡Comienza dos vueltas! ¡Hace etapa! ¡Hace etapa! ¡Hace etapa! ¡Hace etapa! ¡Hace etapa! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Si soldarse, sin soldarse,ین! ¡Si lo ven! ¡Venga con el supermercán! ¡Gracias! ¡Azout level! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!